La segunda etapa del complejo deportivo Hugo Chávez, ubicado en la colonia 14 de septiembre, va por el 92% de desarrollo, según la página oficial de la Alcaldía de Managua, institución que desarrolla el proyecto a un costo de 32 millones de córdobas. Se puede observar en el complejo deportivo que las obras grises ya finalizaron y son detalles los que se aplican, para dejar listo el parque que contará con canchas de fútbol sala, canchas de básquetbol y juegos infantiles. También tendrá una plaza cívica, bancas, un cafetín, bebederos de agua, una pequeña plaza para actividades y una pista para correr que se extenderá a lo largo de la nueva área de aproximadamente 100 metros de largo por 82 de ancho.